Que culpa tengo de quererte María, de que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero María María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro María María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Que culpa tengo de quererte María, de que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María, que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mis amores De que te quiera como yo te quiero María María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro María María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!